Hola, buen día, señor. Buenas tardes. Estoy aquí porque estoy buscando al maestro Oskar. ¿Está usted hablando con él? ¿Necesita algo? Sí. De hecho, se trata de una muy grande. Vengo por parte de Seifullah. Dijo que usted entendería mi mensaje. Claro que sí. Si Seifullah manda algo, yo lo haré sin hacer preguntas. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Hay un tipo que pronto tendrá que desaparecer. Necesito que arruine su camioneta discretamente. Quiero que lo hagas parecer a un accidente. Y asegúrate que sea mortal. Oye, iré a la camioneta. Creo que dejé mi teléfono en la guantera. No demoraré, ¿de acuerdo? Está bien, pero apúrate. No quiero que se enfríe. No tardo. Hassan. ¿Sólo Hassan? Escribiste Hassan, pero ¿qué más le dirás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.